¿Qué es la propuesta de Filbio? La propuesta de Filbio viene a formar parte de la propuesta integral de la compañía. Hoy en día hemos avanzado muchísimo en el trabajo con los productores acerca de la importancia que es la toma de decisiones basadas en datos para ser más eficiente, para ser más sustentable, para ser más amigable con el medio ambiente y esto acompaña muchísimo a lo que es la agricultura de precisión, acompañando al productor a ser asertivo en las dosis, en los tiempos, para la aplicación y para utilizar mejor los insumos y los recursos que disponemos en nuestro campo. El productor nos ha acompañado en todo este tiempo, en estos cuatro años y el crecimiento de la usabilidad de la herramienta ha crecido de manera absolutamente exponencial, seguimos creciendo y cada vez el productor va avanzando a pasos agigantados, debemos decir, principalmente en el mercado de Córdoba, en el uso de datos, de las máquinas para ser asertivo en la labor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los invitamos a los que todavía no se suman a esta propuesta de sumarse, probar e intentar trabajar con datos para cada día ser más eficiente y más amigable con el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!